La verdad es que tengo dos caritas para las personas que estaban esperando pues información del proceso de elección de señorita Antioquia. A partir de hoy el canal Cosmovisión abre la convocatoria oficial para todas las niñas que deseen aspirar a ser candidatas a señorita Antioquia. En esta versión el concurso Cosmovisión Real tiene como eslogan o como premisa belleza en grande. Las niñas que estén interesadas o usted que tiene su hija, su sobrina, una vecina, una prima, una amiga y que le vea potencial para ser la futura señorita Antioquia debe tener una edad entre los 18 y los 24 años cumplidos y también una estatura mínima de un metro con 70 centímetros descalza. En general estos son dos de los varios requisitos que deben de reunir las niñas. pueden ingresar a www.cosmovisión.tv ahí encontrarán absolutamente todos los requisitos que deben de cumplir las niñas que deseen ser la sucesora de Vanessa Pulgarín Monsalve, actual señorita Antioquia y virreina de Colombia. Además, las niñas que estén interesadas deben de llamar al canal Cosmovisión. El teléfono es el 444-6336 y se comunican con las extensiones 1100 recepción o 1240. Ahí les estarán dando una cita para que ella se presente ante la organización del concurso, ante el personal que está encargado de este proceso. y la niña se para su cita, viene aquí al canal Cosmovisión a una pequeña entrevista para conocerla y debe de traer entonces una hoja de vida sencilla, normal, común y corriente, un vestido de traje, de baño de dos piezas, unos tacones altos y un chulito para que se cojan el cabello. Así de sencillo. Luego de ver absolutamente todas las niñas que se presenten en la convocatoria, pues ya el comité organizador y la junta directiva del concurso escogerá quienes finalmente serán las candidatas a señorita Antioquia.